Con una inversión de 3 millones de pesos, cerca de los 3 millones de pesos, avanza con un gran ritmo esta obra que es una de las muy presumidas por la presidencia municipal, que es la calle Presa de Rocha, aquí precisamente en la colonia Presa de Rocha. Lo que ustedes ven al fondo, pues es el concreto, la calidad del concreto que están utilizando y aquí si es de 15 centímetros, no la galletita salada esa de allá de la zona sur en Lomas del Padre, aquí si le están metiendo el espesor suficiente, allá al fondo ve una carretilla con una bomba, eso es un vibrador para sacar el aire del concreto, precisamente es el aire que queda atrapado, el que luego hace que se fracture el mismo, pero se ve ya muy adelantada, ya casi casi está por concluir y nos acompaña el presidente del comité de colonos de aquí de Presa de Rocha y es nuestro buen amigo Tomás Martínez. ¿Cómo va esta obra? Miren, ya viene otro camión, o sea, van con todo de volada, llegó uno y aquí viene el otro. Pues sí, mira, como tú ves, la obra, la verdad, va muy avanzada, va así como lo dijera por ahí Gandhi, va de viento en popa. Yo creo que nos recorremos para acá, los que van a maniobrar. Nos tuvimos que mover otra vez porque esto está intenso, la verdad es que la actividad está intensa. Nos comentabas, nos quedamos en la cuestión de la regularización y nos dabas una... Mira, me da mucho gusto que la verdad, esos beneficios ya caigan solos, deberían de caer más si la gente entendiera que tiene que regularizarse. Hay un 40% de todas vías de vecinos, un 40% que todavía no se regulariza. Y yo los invito aquí a través del canal para no tocar puerta por puerta, que lo hagan. Ya vieron, miren que esto, yo lo estuve buscando hace nueve años. El primero que le metió aquí a Presa de Rocha, a inversión, fue este Luis Felipe Gutiérrez. No, Luis Felipe Lula Unagón. Él fue el primero como presidente que le metió aquí a Presa de Rocha. Después se volvió a olvidar de Presa de Rocha, entró este... ¿Cómo se llama? Gutiérrez Márquez. Luis Felipe Gutiérrez Márquez, también a meterle aquí a Presa de Rocha. Este, yo le había tocado el punto al licenciado Navarro, al presidente Navarro, que nos echara la mano. Este, me invitó él a una plática por ahí que tuvimos en León. Lo acompañé muy a gusto. Señor presidente, le digo, si vuelve a quedar de alcalde, échonos la mano en Presa de Rocha. Somos un barrio muy cerquita del centro, que estamos olvidados de todos los aspectos de Presidencia, ¿no? Y me dijo, con todo gusto, Cuino, si yo vuelvo a quedar de presidente, tenlo por hecho, que tu barrio va a mejorar. Y mire, este, yo a través de las cámaras, señor presidente, muchísimas gracias. Este, la verdad, creo que no soy el único contento. Hicimos una junta el domingo, donde salieron, que sería como el 40% de toda la colonia. Y me dijeron, personalmente, me voy a escuchar mal. No, Cuino, si no es por ti, dice, esto no mejora. Sí, este, muchas gracias y vamos a echarle para adelante. Vienen más proyectos de INDEC. Pero fueron 10 años en los que, pues, te tiraban de loco. Sí, 10 años que me tiraban de loco. Y, este, y, la verdad, este presidente sí escucha. Tarde, pero echa la mano, ¿no? Y 10 años que, la verdad, yo me anduve, es más, casi se tratan, los fastidiaban. Hay unos que ya se fueron, hay unos que ya no están. Pero los que se quedaron presentes, este, fueron los que me siguieron dándole seguimiento a todo este ritmo. No, entonces, ahí está el llamado. Si se regularizan los que faltan, entonces vendrán más beneficios, ¿no? Claro, claro que sí. Si tú puedes ver, mira, ya para el fondo, ya está completamente terminado. ¿Cómo ve? Mire. Miren, compañeros de TV Guanajuato, nos comentan que le tapan aquí con plástico, precisamente para, para, pues, facilitar el mejor fraguado del concreto, ¿no? Mira, este, como es un espesor muy grueso, de aproximadamente 20 centímetros, este, no pueden dejarlo, interpiede que el sol le dé directamente, porque lo quebran, lo parte. Entonces, le ponen el hule, porque genera vapor, y el mismo vapor lo mantiene fresco, y que vaya secando parejo. Es lo que te comentaba hace rato, que hay que darle mínimo de 15 a 20 días para que se seque al 100%. Pero este hule es pieza fundamental para que concreto no se estrelle por ahí, como en otros lugares que tú has visto, que se estrella como si fuera un mapa. Este es pieza fundamental. Este hule, pues, si no, lo tapan, ¿para qué? Ayer, antier, estuvimos allá en zona sur y una obleíta, así, de menos de 5 centímetros. ¿A poco? No, no, yo estoy aquí al pendiente, porque, este, el alcalde, pues, aparte de eso, digo, me siento mal al agarrarme yo solo. El alcalde es muy amigo mío, y me pregunta, a veces, por WhatsApp, ¿cómo va tu obra? ¿Cómo va ahí en tu barrio? Y yo le mando las fotos, le mando el espesor del concreto, le platico que va muy bien. Y te digo que este hule es pieza fundamental, ¿eh?, para que no se quebre el concreto. Y como genera vaporcito, ya te decía, este, hace que vaya fraguando solito, 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 y a un solo ritmo. Muy bien, pues, muchas gracias por tus palabras, Tomás. Y aquí vamos a estar, en próximas fechas, inaugurando calle, estrenando calle. Solicitándole a todos los vecinos que se sigan uniendo, que se regularicen, para que la próxima vez que vengas, pues, ya estemos de aquel lado pavimentando, este, y darles a entender que, por favor, por ningún motivo, metan sus carros. Porque si meten sus carros antes de que se seque el concreto, tránsito va a venir y se los va a llevar. Es un convenio que tenemos, pues, no vamos a estar quito y quito uno por uno, que vengan y se los lleven. A ver si con pagando multas ellos se entienden, ¿verdad? Y hacerle una invitación muy, muy personal y de todo corazón al señor, este, Jorge Antonio Ríguez Medrano, su fiel televidente de TV8. Lo invitamos el primero de abril a las cinco de la tarde. Va a haber una misa para dar la bendición a la calle. Este, vamos a invitar al presidente y al señor Medrano para que corten el listón para inaugurar. Y, este, pues, una misa, una misa que le va a hacer, que le hacía, ahora hace mucha falta aquí al barrio. Y ya después, pues, las carnitas, las cheves y un buen bailongo. En eso quedamos para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.